y por supuesto ya estamos de regreso y preparados para enlazar con nuestra compañera Mabel Saucedo vean ustedes se ha anunciado por supuesto un cierre parcial del puente Belice el cual dará inicio en las próximas horas al menos este día durante el fin de semana y hay más información en torno a este tema como tú lo mencionas este cierre será por reparaciones y por trabajos que se estarán realizando en las próximas horas así que nos enlazamos en estos instantes con la periodista Mabel Saucedo Mabel muy buenos días desde los alrededores del puente Belice cuéntanos Karina y Gadiel muy buenos días efectivamente nosotros nos hemos trasladado hacia acá para al puente Belice en donde a eso de las 23 horas se realizará ya el cierre sin embargo es importante y oportuno resaltar de que el cierre será únicamente en la vía que usted observa en estos momentos en sus imágenes es decir las personas que vienen desde la zona 18 a ingreso hacia la zona 6 de la ciudad capital en este caso serán esas vías las que serán cerradas por los trabajos que se realizan en este punto y a las 23 horas como les repito será el cierre y se habilitará nuevamente esta vía hasta el lunes a eso de las 4 de la madrugada según lo que ha dado a conocer ya el ministerio de comunicaciones importante resaltar que como vía alterna se encuentra la calzada La Paz esa puede ser utilizada por todas las personas que se adhieran por este sector y también es importante resaltar que tampoco hay restricción del transporte pesado es decir todos los vehículos podrán transitar por las vías alternas que hay en este en esta conexión así también se observa ya que algunos trabajadores permanecen en la parte media del puente Belice que es el trabajo precisamente que se está realizando continuamente y por esa razón será de este lado el cierre de esta cuenta pues no se descarta que el próximo viernes el cierre sea en la otra vía es decir en este fin de semana no se realizará cierre en la vía que se dirige desde la zona 6 hacia la ruta al Atlántico únicamente de la ruta que va de la zona 18 hacia la zona 6 capitalina la que conecta a estas zonas es donde estará cerrado el paso pero si hay vías alternas para que también lo tomen en cuenta entonces también estaremos pendientes de si por ejemplo el otro el otro fin de semana se hará el cierre de la de los otros carriles los que se dirigen con rumbo hacia la ruta al Atlántico pero por lo por el momento podemos destacar ya que a esta hora si hay paso el tránsito es de un viernes prácticamente normal un tanto fluido pero cargado hacia este punto porque aún estamos como en la hora pico pero a eso de las 11 de la noche ya estará deshabilitado el paso por este sector así que con esta información desde el puente belice en cámara mauricio soto perdonamos con ustedes amigos al set principal me voy muchísimas gracias por todo el detalle informativo importante por supuesto destacar esta información y más aún a todos los usuarios de esta ruta de la ciudad de guatemala a todos los usuarios de esta